Si su deseo Si su deseo es ser servidor público, asúmanlo plenamente. Toda la vida es extraordinario porque le sirves a la gente, porque nos debemos a la gente. Todo lo pueden conseguir, sus anhelos, sus aspiraciones, las pueden hacer prosperar si ustedes luchan por ello. Hoy la mitad de estos espacios en este parlamento es de mujeres, porque entre otras cosas es un acto de justicia. Que ustedes estén aquí es, yo diría, la coronación de la lucha de mujeres de muchos partidos políticos. Porque son ustedes, sin lugar a dudas, la materialización de lo que empezó con cuotas y hoy conocemos como paridad en todo. Cuando hagan política, cuando hagan políticas públicas, cuando hagan iniciativas, tienen que escuchar todas las voces. Y aquí están representados todos, hombres y mujeres por igual y toda la diversidad de México. Eso es lo que necesitamos. Este parlamento, hoy los que están aquí sentados en cada uno de los escaños, representan a México.